¡Hola amigos! ¿Cómo está? Mi nombre es Cerny from YouTube, youtuber Calidad Precio, y hoy vamos a reaccionar a la oscura realidad del lore de Kirby, así de perturbadores. Y sin más que decir, ¡comencemos! Sin ninguna duda, Kirby es una de las franquicias más amigables, simpáticas y bonitas de Nintendo, ¿verdad? Pues la realidad es que no. Con el reciente tráiler de Kirby y la tierra olvidada para Nintendo Switch, mucha gente ha destacado lo raro que les ha parecido que un juego como Kirby tenga una estética post apocalíptica, con esa ciudad consumida por la vegetación y la naturaleza, completamente desbastada y desolada. No cuadra con la simpatía de Kirby, ¿no? Pues lo cierto es que sí, y mucho. La realidad es que Kirby es una de las franquicias más complejas y oscuras de todo el universo de Nintendo. Y eso es precisamente lo que vengo a contaros aquí, a daros unas pequeñas pinceladas de lo que realmente se esconde, detrás de esa máscara tan simpática y super kawaii. Después de ver este vídeo, seguramente cambies de opinión si te parecía que Kirby y la tierra olvidada no cuadraba demasiado con el universo de Kirby, pues es sin duda el lore más oscuro de todo Nintendo. Bueno, Kirby es perturbador, si lo pensas bien, porque es un monstruo de poderes cósmicos. Así que, si va a dar un dios por culpa de un pastelito, imagínate lo que hará así ahí en lo de suyo. Creo que absolutamente todos hemos visto nuestro hype después de ver el último tráiler de Kirby y la tierra olvidada. Y una de las cosas que más ha dado que hablar es sin duda su estética post-apocalíptica con esos entornos en ruinas de una antigua civilización, algo que para muchos no cuadra con esa estética tan colorida e infantil, como dicen muchos, que suele tener Kirby. Pero la realidad es que desde sus inicios, Kirby ha ido construyendo un lore cada vez más complejo y oscuro. Empezando por la naturaleza del propio Kirby, un ser que muchas veces se ha dicho que es el más poderoso del universo de Nintendo. Pero ¿por qué leches decimos algo así si no es más que una bola rosa super kawaii? Realmente, Kirby era un verdadero misterio hasta hace bastante bien poco, concretamente hasta la llegada de Kirby Star Allies para Nintendo Switch, donde finalmente entendíamos qué es Kirby, gracias a un final tan apoteósico e increíble que todavía a día de hoy cuesta de procesar. ¿De verdad nunca os habéis planteado por qué Kirby es capaz de consumirlo todo siendo una especie de agujero negro capaz de acabar con la propia oscuridad en sí misma? Nunca os ha llamado la atención. Un segundo. ¿Es esto? Desde el comienzo de la saga se empezó a construir un lore realmente complejo y muy difícil de desentramar con una oscuridad en sus acontecimientos que asusta. En serio, si os ponéis a investigar sobre la cronología y el lore de Kirby, os vais a quedar realmente fascinados con la complejidad del universo que se ha construido. Pero vamos a remontarnos a su segunda entrega, a Kirby's Adventure de la NES. Es ahí donde se empiezan a introducir estos elementos, como la fuente de los sueños o la varita estrella, que son consumidos por Nightmare, una criatura que es capaz de consumir la bondad y la luz de Dreamland. Es en este momento donde se empiezan a introducir todos estos elementos con un lore realmente llamativo y muy distinto de lo que aparentaba ser la franquicia en un primer momento. Tanto la fuente como la varita son objetos creados por una antigua civilización conocida como los Ancients. Todos estos artilugios fueron creados para repeler un mal aún mayor, así como muchos otros objetos mágicos como el espejo dimensional que aparece por primera vez en Kirby and the Amazing Mirror, que esconde todas las contrapartes oscuras de la realidad de Kirby, o la Corona Maestra, aparecida por primera vez en Kirby's Adventure de Wii y que era un objeto capaz casi de conceder deseos a su portador. Objetos creados con una magia y tecnología completamente desconocida para sellar y combatir directamente a los dioses. En Kirby's Dreamland 2 se nos introduce por primera vez a Dark Mother, un ser creado a partir de los deseos más oscuros, capaz de consumir la felicidad y los deseos positivos de todo ser vivo. Una especie de ojo cubierto por una materia oscura que no sería más que la punta del iceberg que realmente oculta el colorido mundo de Kirby. Sería ya en Kirby's Dreamland 3 para Super Nintendo, donde en su verdadero final encontraríamos el origen de Dark Mother, cero. A día de hoy todavía me cuesta concebir que Nintendo consiguiese que Kirby's Dreamland 3 fuese un título apto para todos los públicos, teniendo un jefe final que era un ojo inyectado en sangre, que cuando recibía daño empezaba a sangrar por sus heridas para hacernos daño a nosotros, y al que finalmente le sucede esto. Una escena realmente grotesca en la que el globo ocular de cero se desprende de su cuerpo mientras brota la sangre por todas partes. Es algo realmente inquietante de ver, pero esto no era más que el inicio de todo lo que se vino después. Kirby Crystal Shards para Nintendo 64 era uno de los juegos con más secretos oscuros tras de sí. Para empezar, uno de sus niveles se sitúa en un planeta llamado Shiverstar. Y si nos fijamos bien, sí, es la Tierra. Una versión post-apocalíptica de nuestro planeta dominado por las máquinas y completamente desbastado, donde no queda ni rastro de vida. Todavía podemos encontrar esos edificios antiguos, esos centros comerciales, ahora ya completamente habitados por máquinas. Un páramo completamente yermo, un espejo hacia un futuro realmente doloroso e irreversible para la humanidad. Lo mejor de todo es que incluso esto acaba por tener una explicación dentro del lore de Kirby, cómo es posible que este planeta acabase así, dominado por las máquinas. Gracias a los acontecimientos de Kirby Planet Robot para Nintendo 3DS, donde se nos explicó cómo esto pudo llegar a suceder. Pero volvamos a Kirby Crystal Shards. Una vez llegamos a su final verdadero, volvemos a encontrarnos con una especie de criatura. Algo que tiene una especie de sonrisa que da bastante mal rollo. Solo para darnos cuenta de que esa sonrisa es un párpado. Ojo, pestaña. Así es como nos damos cuenta de que estamos ante la reencarnación de Zero, ahora llamado Zero. Y ahí donde lo veis, esa apariencia de ángel es un completo engaño. Según la descripción oficial de este ser, esas alas son en realidad sus arterias, su sangre. Como veis, absolutamente todo en Kirby acaba por tener un tono mucho más misterioso y oscuro de lo que parece a simple vista. Y esta temática oscura permanece así durante toda la saga con un lore que cuando lo descubres, te descoloca por completo. A lo largo de la saga vemos una enorme cantidad de criaturas semidioses y seres que son la propia materialización de la oscuridad en sí misma. Para poco a poco, durante estos 30 años de franquicia, haber ido descubriendo la verdad detrás de cada uno de estos seres y de los artilugios utilizados para destruirlos. Historias mucho más profundas, serias e incluso duras de lo que aparentan siempre. No sería hasta Kirby Star Allies el último título de la saga para Nintendo Switch y su final, que descubriríamos quienes eran realmente los Ancients, una civilización de magos ingenieros que trataron de sellar a Void Termina, un ser capaz de destruir mundos, en cuyo interior se ocultaba su realidad. Void, un ser todopoderoso, ni bueno ni malo, sin maldad, sin bondad, pero con la capacidad de absorber los deseos de los seres vivos, motivo por el cual acaba convirtiéndose en un ser malvado, incluso tratando de emular al propio Kirby. Momento que da bastante mal rollo, tengo que decir. Pero es precisamente él, Kirby, el único ser capaz de derrotar a Void gracias a sus deseos y a su infinita bondad. Kirby nace como contraparte de Void, para hacer frente al mal que éste podría llegar a suponer. Kirby y Void son dos partes de un todo, dos realidades de un mismo ser. Kirby es una especie de dios capaz de conseguir eliminar el mal, la oscuridad, los malos deseos y sacar la bondad de los corazones de todo ser vivo, igual que Void, Dark Matter o Zero podían hacer exactamente lo contrario. Explicar todo esto en realidad es mucho más complejo que lo que simplemente os estoy diciendo aquí. Por eso os incito a todos a que investiguéis, a que juguéis los juegos de Kirby y descubráis realmente lo que os oculta detrás de cada uno de los títulos y detrás de cada uno de los seres que vemos en ellos. Kirby es realmente bestial en su lore y profundidad, y aunque aquí os he contado apenas unas pinceladas, os aseguro que si profundizáis en la saga vais a encontrar una oscuridad que jamás hubieseis esperado ver en una franquicia cuya apariencia es tan infantil, como muchos dicen. La profundidad de sus historias es realmente inesperada para los que se adentran por primera vez en la saga Kirby. Como veis, ese lado oscuro que os ha podido transmitir a muchos Kirby y la Tierra Olvidada es tan solo una mínima parte de lo que siempre se ha escondido en la franquicia, y realmente ha estado siempre plagada de momentos oscuros, incluso en sus spin-offs como Kirby Power Paintbrush para Nintendo DS, donde encontramos… Mira, echarle un ojo directamente… Solo esa música y ese diseño tan psicodélico, macabro y perturbador es suficiente para ejemplificar todo lo que intento explicar en este vídeo. Sí, Kirby es realmente un juego que enmascara a un profundo y oscuro mensaje detrás de su apariencia. Créedme, aquí solo os he mostrado una pequeñísima parte de todo lo que nos ha dado esta franquicia en sus ya 30 años de existencia. Y estoy seguro de que al igual que en prácticamente todos los otros juegos de la saga, Kirby y la Tierra Olvidada tendrá un trasfondo igual o más oscuro que el resto de títulos, y que esa apariencia post-apocalíptica de su mundo es tan solo una pequeña muestra de lo que realmente se esconde. De verdad que no puedo esperar a ver qué más se ocultará detrás del final de este título. Más aún teniendo en cuenta que los acontecimientos de Kirby Star Allies para Nintendo Switch van a ser muy pero que muy muy difíciles de superar. Así que ya sabéis, Kirby es una franquicia realmente oscura y profunda en su lore, y desde luego esos escenarios vistos en Kirby y la Tierra Olvidada no es para nada algo nuevo o raro en la saga. Es más, es algo habitual y bastante común. Y hasta diría que es uno de los componentes principales de la franquicia, y este es solo uno de los muchos motivos por los que siempre decimos que Kirby es una franquicia muy infravalorada dentro del universo Nintendo. Y también el porqué de que muchos fans digan siempre que Kirby es uno de los personajes probablemente más poderosos de todo el universo de la gran N. Y lo más increíble de todo esto es que gran parte de ese poder viene dado por la infinita bondad que el corazón de Kirby es capaz de procesar hacia los demás. Un mensaje que bajo mi opinión debería ser mucho más escuchado. Ojalá todos fuésemos un poquito más como Kirby. Espero que os haya gustado este vídeo, gente. Si no es así, dadle dislike que yo lo voy a seguir viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Ser un poco más como Kirby, o sea, que hay que ir destruyendo, reventando planetas, consumiendo especias, destruyendo dioses. Sí, puede ser como Kirby. Bueno amigos, gracias por ver este vídeo conmigo, me lo recomendaron, o que no sé si este era el vídeo que me presentaron, pero igual lo subí. ¡Nos vemos!